Estamos de regreso otra semana con la tienda de Lola, muchachos, por lo cual vamos a investigar si realmente esta semana tenemos objetos interesantes o si, bueno, tenemos una semana bajita como la que tuvimos la semana pasada. Entonces, si quieres entrar acerca de lo que trae Lola y, bueno, si vale la pena gastar tu moneda esta semana o no, quédate pendiente. Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video, sí, un nuevo video de Far Cry 6 en donde, bueno, vamos a hablar todo acerca de la tienda de Lola, muchachos. Vamos a hablar sobre el reset de esta semana y ver si trae objetos buenos esta misma o si trae objetos F y, bueno, no vale la pena gastar nuestra moneda. Entonces, si quieres entrar acerca de esto y un poco más, quédate pendiente. Pero bueno, como siempre, recuerda que estás disfrutando todo el contenido que te estoy trayendo, me ayudas muchísimo, si allá abajito le das en el botón de suscribir, le das like en el video y, bueno, me comentas, me comentas que te parece todo, todo lo que vamos a hablar hoy acerca de Far Cry 6. Pero bueno, vamos a ver cómo está todo lo de esta semana. Y, bueno, ya nos encontramos dentro de Far Cry 6, muchachos. Y, bueno, les quiero pedir una disculpa que la semana pasada no les traje el reset de la tienda de Lola, pero es que la semana pasada de verdad tuvimos una locura de contenido con todo lo que llegó de Valhalla, por lo cual, pues, iba a ser un poco feo tener tres videos en un solo día, muchachos. Por lo cual yo decidí mejor no sacar el video de la tienda de Lola y mejor traérselos esta misma semana con algo fresquecito. Ahora, veamos qué es lo que tenemos que hacer esta semana, muchachos, con la insurgencia, que la verdad está muy, muy sencillo, ya que, bueno, tenemos menos misiones esta semana. Lo que tenemos que hacer es, uno, capturar una base de las FND, luego tenemos que terminar la operación especial de la Puerta del Edén, y también tenemos que capturar dos puestos de control. Una vez que realicemos todo esto, se nos va a dar el objetivo que se llama Nicolás Najarro, muchachos, y esta semana vamos a poder obtener 1,250 moneda, vamos a poder obtener 150 moneda cuando ya eres nivel 20, si no 3,000 puntos de experiencia, una moneda para las operaciones especiales, y un arma muy, muy buena que es la Zarevich, muchachos, es una MP40 o una MP90, no me acuerdo cómo se llamaba esta misma, pero es un arma que tú vas a reconocer muchísimo si has jugado Call of Duty. Entonces, pues, bueno, vamos a ver cómo se consigue todo esto. Ok, Drejo's been raving about you. Se... ¡Suscríbete! 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 Y bueno, una vez que tú hayas terminado todo esto, se nos va a entregar esta arma, muchachos, que es la Zarevich, que bueno, si te das cuenta es una arma que está bañada en oro y que se ve muy, muy bien. Según yo, esta es la MP40, muchachos, pónganme agajito en los comentarios si me estoy equivocando, pero si tú eres un jugador de Call of Duty, la vas a poder reconocer fácilmente esta arma sin ningún problema. Ahora, ¿qué es lo bueno de esta arma, muchachos? Esta arma nos trae tres perks incluidos en esta misma, en donde el primero, las balas de performación de armadura, que son buenísimas dentro de Far Cry 6, también nos incluye la recarga rápida, en donde vamos a poder recargar de una forma muy, muy rápida esta misma. Y por último, trae la disciplina del gatillo, en donde mejora el daño de las armas al apuntar. Entonces vamos a tener un mayor daño al apuntar con esta misma, y aparte la velocidad de recarga de esta misma, si te estás dando cuenta, es la mayor que tenemos aquí dentro del juego. Entonces es un arma que yo te puedo recomendar muchísimo que la consigas, aparte porque se ve muy, muy bien dentro del juego, no sé qué opina esto. Y bueno, ya después de esto, muchachos, toca hablar con Lola, toca hablar con Lola y ver qué nos incluye esta semana. Como siempre, muchachos, recuerden que la tienda de Lola nos incluye un arma repetida de semanas anteriores, así como las tres armas que siempre vamos a obtener todo el tiempo en esta misma tienda. El arma repetida es el 4570T personalizado de libertad, que es un fusil de cuatro estrellas, que te lo recomiendo muchísimo. También tenemos las tres armas que siempre están por cajón dentro de la tienda de Lola, que es el Frente Oriental, la MP5 y la 1887, y las dos nuevas armas que vamos a recibir esta semana son la mejor defensa, que es una ametralladora ligera, muchachos, que a ver, se ve muy, muy bien. Y me gusta cómo trae esa frasecita hasta atrás que dice, esto tiene que saber como pollo un poquito, que bueno, me gusta ese toque, y creo que este es el arma que nos viene incluida con un paquete de Breaking Bad, entonces, nada mal, nada mal por ese estilo. Y también tenemos otra arma de libertad, que es la M1-133 personalizado. También me da gusto ver de que se arregló el bug en donde las armas de libertad no tenían el nombre de esta misma, y no podíamos saber cómo se llamaban estas mismas. Pero bueno, sin duda, son dos armas que yo creo que valen mucho la pena, y que te van a servir muchísimo dentro del juego. Ahora, en cuanto a cosas diferentes como estas mismas, muchachos, que son estos equipos que tenemos, lo primero que tenemos es la placa de Marine Espacial, muchachos, que ¿qué hace esta misma? Esta tiene un efecto en donde mejora la defensa de perforación de armadura, y de daños semi-blindados. Ahorita que veo esto, esto parece la armadura de Master Chief de Halo, entonces, ¡ah caray, ah caray! Esto suena interesante. Luego también tenemos el brazalete de Prado, muchachos, en donde este va a aumentar la cantidad de carne de animal recolectada. Tenemos igual el sentido de depredador, que marca de forma automática a los animales cercanos. Tenemos las botas del Prado, en donde mejoran la velocidad al correr en clima seco. Los pantalones de Prado, que mejoran la defensa contra animales. Y por último, muchachos, tenemos el chaleco de Prado, que mejora la defensa contra los animales. Ahora, si te das cuenta, yo tengo estos en gris, porque estos mismos ya han salido en una anterior tienda de Lola, por lo cual, esta es la primera vez que se repite, pues, todo lo que tiene que ver con las armaduras dentro del juego, muchachos. Sabíamos que algún día iba a pasar esto, que se iban a repetir las armaduras, pero bueno, si te das cuenta, te dan casi casi el set completo para que tú lo puedas adquirir. Recuerda que conseguir la moneda en Far Cry 6 es muy, muy sencillo, por lo cual, conviene mucho que puedas obtener todas y cada una de estas cosas y que disfrutes de todos los beneficios que tiene esta misma y que, bueno, vayas recolectando poco a poco a poco hasta que consigas toda la tienda de Far Cry 6 de objetos premium aquí en el juego. Pero bueno, ponme ahí bajito en los comentarios qué te parece la tienda esta semana de Lola, si te gustó la llegada de esta armadura como Spartan aquí a Far Cry 6, que se ve muy, muy bien, y que, bueno, sí me dio esos toques a Master Chief dentro del juego. No sé qué opinas tú, ponme ahí bajito en los comentarios, dime si te interesan las armas, la armadura, o si, bueno, lo vas a dejar pasar y vas a ahorrar para otra armadura que tú quieras tener dentro de Far Cry 6. Quiero leerte y escucharte. Pero bueno, como siempre, el tío señala tanto las mejores guías, noticias, reseñas, todo lo que tú necesitas sobre Far Cry 6 y otros juegos aquí en el canal que, bueno, como siempre, te invito a verlos. De igual forma, te quiero invitar a mis hermanos directos en Twitch, donde lo estamos pasando muy, muy bien. Estamos jugando varias series dentro de mi canal de Twitch, por lo cual, si te quieres pasar un día, pasar un muy buen rato, recuerda que el link de mi Twitch lo tienes abajito en la descripción, o bueno, lo viste aquí en pantalla. Y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, ayúdas muchísimo al tío Zaguinha a seguir creciendo. Si allá abajito le das en el botón de suscribir, le das like en el video, y bueno, me comentas, me comentas que te parece todo lo que vimos hoy acerca del reset de la tienda de Lola. Sin nada más que decirte, te agradezco mucho por ver este video, y bueno, te veo en el próximo. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!